Este es la Real Familia, a pura bachata Ay, 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 ay Con un rico la ponen a bailar Panamá la hace perder el control Dominicana la pone a gozar Pero es que nadie, nadie la pone como la pongo yo Con un rico la ponen a bailar Baila Panamá la hace perder el control Dominicana la pone a gozar Pero es que nadie, nadie la pone como yo Yo te invito a mi isla, el país del Caribe Donde todos bailan, donde todos ríen No hace falta dinero para disfrutar Tenemos las mujeres más bien acerca y más Baja todo de la sabrosura que tú tienes, mami A la avenida gusta que ti todo, todo lo que a mí me gusta Darme en mantener Esto es un pan incansable con mujeres insaciables Que huele y más tabaco y licores tradicionales De Puerto Rico la ponen a bailar De Puerto Rico la ponen a bailar Panamá la hace perder el control De control Dominicana la pone a gozar Pero es que nadie, nadie la pone como la pongo yo No en Cuba tiene un aire que es especial Se siente la clave y ya se pone a bailar La tierra que calienta el rojo Aquí no duerme nadie, papi esto es vacilo Este con quien quiere bailar Ella es conmigo En mis conciertos ella da todo lo que le pido Que sea de pelo así Que me mire solo a mí Aquí está y hay con mamá Que es que te gusta a mí De Puerto Rico la ponen a bailar Panamá la hace perder el control Dominicana la pone a gozar Pero es que nadie, nadie la pone como la pongo yo Baila conmigo, solo baila conmigo Su corazón me pertenece, ella también el mío Baila, baila conmigo, solo baila conmigo Mi voz tiene el control de todos sus sentidos Baila, baila conmigo, solo baila conmigo Quiero gozar tu cuerpo entero dándote castigo Baila, baila conmigo, solo baila conmigo Esto está muy fuerte pa' tu sentido Baila, goza, no tiene control Tú sabes que tu tipo soy yo Baila, goza, no tiene control Yo quiero bailar contigo, amor Gigi, esta es la real familia Alzar, con el mejor de todos estos Nando Pro Prepara el cake para celebrar yo Que lo que tú estás escuchando aquí Ni en tu sueño, ni en tu imagination Baila, goza, no tiene control Baila, goza, no tiene control Baila, goza, no tiene control Nando Pro Nando Pro, la mafia musical Y el que te canta Y el que te canta Y el que pone ver tu papá El inmortal No hay pa' nadie papi Apura bachata Baila, goza, no tiene control 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 Subtítulos por la gente